¿Cómo podemos transformar eso que estaba pasando? ¿Cómo podemos convertirnos en lo que cada uno haya soñado ser en algún momento? No necesariamente esa inspiración tiene que venir siempre de nuestros ídolos, sino que puede venir de personas como cualquiera de las que estamos acá el día de hoy. Mi sueño es muy concreto, yo quiero terminar cinco de las pruebas de distancia más duras que haya en el mundo. Yo tengo claro que por esa trayectoria que no tengo, ni porque nunca fui deportista, yo sé que yo no voy a ser el más rápido. También tengo clarísimo que no voy a ser el más fuerte ni el más resistente, pero sí sé que esas cinco pruebas las voy a terminar. Y puede que fallen alguna, pero seguramente el año que viene estaría ahí de primero en la línea de salida volviéndola a intentar. En resumen, un ultramán sería ir desde Monserrate hasta el puerto de Buenaventura en tres días. Entonces la pregunta tal vez no es si soy capaz o no, la pregunta es si estoy dispuesto a pagar el precio de lo que cuesta prepararme para ese reto. Y vuelve y se aplica en cualquier tema de la vida. Y además uno cómo no termina cuando está viendo esa muestra ahí de como de lealtad, de cariño. ¿Cómo va a parar uno ahí en ese momento? Es muy difícil. ¿Cómo va a parar uno si sabe que los papás están en la meta esperando? ¿Cómo va a parar uno si el entrenador se echó 54 kilómetros al lado de uno ese día? Muchas veces me preguntan que si valió la pena. La respuesta es sí, por supuesto. Cada gota de sudor, cada minuto de entrenamiento, cada lágrima, todo valió la pena. Un Mauricio fue el que recibió en marzo del año pasado un correo que le decía que había sido aceptado para correr el ultramán en 2017. Y otro Mauricio muy diferente fue el que ustedes vieron ahí cruzando esa meta el 19 de febrero de este año. Ese fue mi camino. Fue mi infierno. Pero también fue mi maestro. Y ahí es donde queda abierta la invitación para que cada uno busque su propio camino. renazca y empiece ese viaje que tiene pendiente. Muchas gracias. Muy buena, lo motiva a uno a luchar por lo que uno tiene. A veces uno mismo se encarga de poner esos obstáculos. Entonces a mí me pareció inspiradora, emotiva. Llore, sale, corre, lo jaguado, de ver todo lo que uno es capaz de lograr. Y que no, a veces mismo se pone el límite y no lo hace. Me gustó mucho por dos razones. Porque él no tuvo que preparar un texto, pues seguramente algunas palabras, pero pues es la vivencia de él. Entonces tiene una secuencia toda la historia que contó. Y por el otro lado, pues el sentimiento con el que lo cuenta, lo involucra mucho al público y eso conecta. Es espectacular. Me hizo llorar, la verdad. Es impresionante, pues la fuerza de voluntad que él tiene, que él tuvo para hacer ese súper reto, ¿no? Increíble. Lo felicito de verdad. Una cosa es, como él decía, el querer, pero a veces el querer no basta. Y entre el querer y pagar el precio por los sueños que fue que él nos enseñó hoy, hay una gran diferencia y creo que él hoy nos la mostró. Y es como la determinación y el apoyo de las personas que queremos.